PX De pequeño quería ser futbolista Ahora que soy, soy un artista Soy un joven, materialista No puedo dormir sin componer toda una pista Días de semana dice que me gana Mi inspiración es hacer lana Pasarla bien todos los fines de semana No hago coro contigo, pero sí con tu hermana Yo rapeo como me siento Esto no es una clase, no me presento Quisiera decir lo que pienso, no miento Tengo la mente como el viento Hacemos esto por amor Y cuando la rimo notas que en el barrio tenemos valor No digan nada, les doy la razón Pero este cuarteto debe llegar a su corazón Estando en acto de esto yo me inspiro Inspiración constante y una mente más leal de viajero Constantemente siempre verdadero Verdad es yo suelto, humilde pasajero Mi inspiración es profunda, no me baso en palacias Revivo momentos y la luz nunca llega Mi rap no se apaga, hip hop no delincuencia Es el momento, justo ahora nota la elegancia Muy grato en esto, si no llega que lo estimulo Desde mi templo, siempre uno no reexpresarme Con esto entre manos, sol ya que me desarme Desde mi clímax caben solo mis plumas Siempre que me prendo Disparo en versos todo lo que siento La rabia que hay adentro Algo me dice, déjalo salir Y es que no saben, porque estamos aquí Inspiración, secuestro al MC Seguramente, tanto quiere decir Van a alucinar, venimos a curir Mi rap decreto es como paladín perfecto Mira mi métrica, fluye con mi dialéctica Ese es mi mérito, escribir por algo inédito Siendo claro conmigo y con mis decretos Entendimientos que se encienden en el compás Que yo doy rapeo solo, pero se escucha la voz de una nación Así me muestro ante este micrófono Me vuelvo trase de tal, mi don natural Fruto de mi sudor Ella probó el precio, el vino a quitarte de este orificio Luego tú no te asustes cuando dios de bilietes Viene en mis bolsillos El juego sucio, desamora el vicio Vocio, que el templo del padre no es un negocio Me expreso, rima encadenada, sigue siendo verso Como el joven que no para de inspirar Como el niño que no para de soñar Como el niño que no para de soñar No soy aquel que mucha gente quiere ver Pero tranquilos, yo solo vengo para ver Solo son negocios, bro, no es como tal Yo solo vengo a arreglar lo que quieres acabar Siempre que me prendo Disparo en versos, todo lo que siento La rabia que hay adentro Algo me dice, déjalo salir Es que no saben por qué estamos aquí Inspiración, secuestro al MC Seguramente, tanto quiere decir Van a alucinar, venimos a sacudir Van a alucinar, venimos a sacudir Salvan a alucinar, venimos a sacudir Gracias por ver el video.